11 hermanos y hermanas de Magíbales. Entró en la Pro Liga tras ser tercer lugar en el Ordo Amatero de 2009. Tras su debut profesional en 2009, ha entrado casi siempre en el Top 5 de todas las competencias. Una de ellas fue el Mr. Europa de 2010 de Madrid. ¿Se recuerdan? Ahora, recién llegado de su segundo ataque al Mr. Olympia, busca no perder las costumbres de ganar. Michael Ken Padlianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!